Catalina Salas Hernández, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública, confirmó a TVSUM Noticias que se está finalizando el informe integral de análisis de ofertas en el caso de la contratación para los diseños de la Escuela de Quebradas en Pérez Celedón. Informó que entre miércoles y jueves de esta semana se espera informar a la Junta de Educación la recomendación de adjudicación para que pueda esta finalizar el procedimiento de contratación e iniciar con el diseño de las obras. Y es que desde el 2017 se inició una licitación para la contratación del profesional para la elaboración de los diseños de la nueva infraestructura, pero no tienen el visto bueno. Para ello, el MEP les giró 38 millones de colones. A inicios de marzo, la directora de la DIA, en entrevista con este medio, precisó que se hizo el análisis técnico de las 16 ofertas para el proceso de contratación y que esperaban ese mismo mes informar sobre el proceso. Sin embargo, confirmó que hubo algunos atrasos. Se espera que durante este año se tengan estos diseños listos. La nueva obra incluye seis aulas, una batería sanitaria, nueva área de administración, mantenimiento de aulas y obras complementarias, lo cual conllevaría una inversión de unos 400 millones de colones. Una vez de que se tengan los diseños, se espera valorar el financiamiento de la obra. La Escuela de Quebradas tiene más de 50 años de creada y debido al mal estado, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria desde el 21 de junio de 2016.